Desde finales de 2019, un ente biológico que no cualifica ni para ser vivo un coronavirus transmitido con gran eficiencia por el aire mediante aerosoles, ha puesto al mundo a su merced, ha infectado a más de 700 millones de personas y ha matado a más de 7 millones. La sociedad mundial se ha visto en estado de shock. La situación no es nueva ni era imprevisible. La historia está plagada de epidemias devastadoras que han diezmado a poblaciones humanas y de otros seres vivos. Y seguirá ocurriendo. Sin embargo, en un esfuerzo científico y económico sin precedentes, se han producido vacunas específicas de las que se han administrado ya más de 13.000 millones de dosis. Cuando dibujamos los árboles de la vida, que intentan representar la filogenia y diversidad de los seres vivos, no se encuentra espacio para situar a los vivos. Estos árboles se refieren a los seres de naturaleza celular. ¿Y los virus no son células? ¿Son los virus seres vivos? Este asunto es todavía objeto de debate, como lo es la definición última de lo que debe considerarse vida. Sean seres vivos o no, está claro que causan un fuerte impacto en la naturaleza. ¿Qué es un virus? Entidad genética celular, parásita de seres celulares en los que se multiplica y que tiene una fase extracelular. En esta definición se resalta la naturaleza no celular y la dependencia de seres celulares. Y sobre todo su carácter genético. Los virus son material genético en acción, que invaden y parasitan el sistema operativo genético de los organismos celulares en los que se multiplican. La composición del material genético, DNA o RNA, en diversas presentaciones, y la gestión de la expresión de su información genética es la base del sistema de ordenación de los virus de David Baltimore, los grupos de Baltimore, que se comentará más adelante. Aunque ya había ideas previas, a finales del siglo XIX, Ivanovsky y Beyerin describieron las extrañas características del agente causante del mosaico del tabaco, tan pequeño o fluido como para atravesar los filtros esterilizantes conocidos. Años más tarde, con tecnologías más avanzadas, Wendell Stanley llegó a cristalizar el agente y observar su naturaleza particulada. Proteína y ácido nucleico eran sus componentes esenciales. Si además esos cristales seguían siendo efectivos, ¿podía cristalizarse un ser vivo? La filtrabilidad de los virus ponía de relevancia la cuestión del tamaño. Los virus son más pequeños que las células. En la clásica imagen de la izquierda se compara el tamaño de varios virus con el de una bacteria típica, Escherichia coli, y un glóbulo rojo. Parece claro que los virus sean más pequeños que las células. Sin embargo, en los últimos años se han encontrado algunos virus que desafían ese dogma. Pandoravirus, mimivirus, tupanvirus... Algunos virus gigantes aportan genes con información para rutas metabólicas y se integran en los genomas de sus hospedadores. Viroma Ya sabemos que cada ser vivo multicelular está asociado a una auténtica nube microbiana, su microbiota o microbioma, microorganismos celulares que nos poseen por dentro y por fuera. A esa microbiota hay que añadir los virus, que también forman parte del ecosistema humano. Y no solo los virus propiamente humanos, sino los correspondientes a todos los microorganismos que nos acompañan. El holobionte humano incluye a todos esos virus. Esto hace que efectivamente el viroma sea vasto, la materia oscura del universo biológico. Los virus son las entidades biológicas con material genético propio más abundantes de la naturaleza. Viroma Por mucho que nos esforcemos, no podemos evitar que los virus nos acompañen a donde quiera que vayamos. Por ejemplo, los genomas de los vertebrados han ido acumulando material genético de múltiples virus, retrovirus endógenos, cuya presencia ha modelado incluso nuestra evolución. Y se sospecha que algunos de ellos pueden ser responsables de ciertas enfermedades. No obstante, también se han detectado situaciones en las que los virus pueden ser beneficiosos para sus hospedadores, confiriéndoles alguna ventaja ecológica. Serían los virus buenos. Además, los virus participan en el reciclaje de nutrientes en las cadenas tróficas, no sólo como depredadores que destruyen grandes poblaciones de hospedadores, sino como presas cuyos nutrientes son aprovechados por otros. En la asignatura de Diversidad Microbiana 2024, la virología constará de seis lecciones de contenidos teóricos, mostradas como presentaciones de Google Drive en PDF y en videopíldoras formativas pregrabadas. Se entregarán diversos materiales de trabajo, presentaciones, textos, enlaces, artículos científicos, vídeos, blogs y encuestas semanales. Llevaremos a cabo actividades de seminario específicas sobre el virus. En las prácticas de laboratorio se generará una pandemia con un virus de bacterias. Todo se canalizará a través de Studium y con las herramientas didácticas de comunicación de Google Workspaces proporcionadas por la Universidad de Salamanca. En esta sección se usará como principal herramienta la página ViralZone de Expasi en el Instituto Suizo de Bioinformática S&B. ViralZone es un completo portal de información y educación sobre virus con secciones especiales sobre el coronavirus o las viruelas y con múltiples recursos especiales como ciclos de multiplicación de algunos virus especialmente significativos. Contiene datos de estructura genómica, proteómica, taxonomía, patogénesis, ecología, distribución, tratamientos. También se usará PDB 101, portal educativo del Protein Data Bank, PDB, Centro de Recursos y Bases de Datos para Análisis Estructurales de Macromoléculas. Y el portal de NCBI con una sección específica NCBI Virus. Usaremos todo tipo de recursos bibliográficos, multimedia y de divulgación en todos los formatos disponibles. Libros de texto impresos y digitales, blogs, diarios de información general, vídeos, revistas científicas, canales de series, también Wikipedia y ChatGPT. Especial atención al curso Virology Lectures 2024 del profesor Vincent Racanilo de la Columbia University de Nueva York. Por su reciente presencia en el mundo, SARS-CoV-2 nos servirá de ejemplo y guía en muchos de los asuntos que vamos a tratar. Los virus están siempre de actualidad y son protagonistas constantes en las noticias generales y científicas. Brotes de diferentes virus causan epidemias en todo el mundo. Incluso aquí y ahora tenemos la triple epidemia de gripe, coronavirus y virus respiratorio sinciteal. La EHE, enfermedad hemorrágica epizótica, preocupa a los ganaderos. Incluso virus del pasado vuelven a la vida debido al cambio climático. En esta sección queremos proporcionar herramientas prácticas para informarse y formarse en el conocimiento de los virus en todos los aspectos. Estructura, biología molecular, patogénesis, taxonomía, aplicaciones, sociología, economía. Aquí tratamos de la realidad. La pandemia COVID-19, que debiera haber servido para estar alerta en adelante, es todavía un buen ejemplo de todo ello. Con respecto a la pandemia reciente, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Pecamos de inconsciencia microbiológica. Nuestro comportamiento facilita la dispersión de las plagas microbianas y provocamos fenómenos de transbiosis. Movemos seres vivos grandes y pequeños de unos sitios a otros, sin la adecuada higiene respiratoria y general. Sin una buena higiene alimentaria, poniendo la comida al alcance de nuestras toses y aerosoles. Sin gestionar adecuadamente el comportamiento individual y social. La microbiota nosocomial se transporta por los entornos biosanitarios. Nos movemos sin adecuada higiene por todo el mundo. Invadimos espacios y ecosistemas. Hacemos turismo infeccioso. La agricultura y ganadería intensivas fomentan la zoonosis. Y convocamos eventos sociales masivos que favorecen la propagación de infecciones. La asignatura de diversidad microbiana debe fomentar la conciencia microbiológica. Para resguardarnos de las infecciones que nos asolan necesitamos múltiples capas defensivas. Cada una de ellas imperfecta, pero que sumadas nos permitirán defendernos con más eficacia. Estas estrategias son responsabilidades individuales y colectivas que tenemos que asumir y entender. Conocer las vías de transmisión es fundamental para desarrollar estrategias de protección adecuadas. Por ello, es muy importante que seamos microbiológicamente conscientes de la realidad microbiana en la que vivimos. Que entendamos que somos auténticos ecosistemas, holobiontes. Y que nuestro comportamiento influye de manera importante en el proceso. Siempre la solución está en la higiene reforzada y la vacunación. Y paciencia reforzada. Enseñanzas de la pandemia. La variante Omicron de SARS-CoV-2 ha dominado el mundo. Su capacidad de transmisión no tiene parangón con la de ningún otro virus conocido. En nuestro país, el mantenimiento de la tensión higiénica y una elevada tasa de vacunación han ayudado a reducir la intensidad de la enfermedad y sus devastadores efectos en la vida y la sociedad. A pesar de los negacionismos de la higiene, de las vacunas y de la propia existencia de los virus. Resulta paradójico que en China, el aparente origen de la plaga, sufrieran las consecuencias de una pobre gestión de los recursos para luchar contra ella. Especialmente por la ausencia de niveles adecuados de vacunación. Aunque la plaga parece que está en remisión y la emergencia pandémica ha sido oficialmente desactivada, no debiera haber un fin de fiesta con celebraciones callejeras y retorno ciego a la normalidad. Todavía pesan sobre nosotros efectos diferidos de larga duración que no podemos valorar en su justa medida. Y hay ahora una larga lista de términos pandémicos. Aerosoles, asintomático, PCR, test antígenos, EPIs, mascarilla, zoonosis, confinamiento, variante, vacuna de RNA. Pero, ¿qué hemos aprendido realmente? ¿Hemos modificado en algo nuestra conducta? Epílogo. Los virus son buenos fertilizantes de la cultura popular y aparecen en la literatura, el arte, el cine, la televisión. Se dejan aquí ejemplos de una clase magistral online, un cómic, una serie de televisión y una película en los que los virus son protagonistas. Efectivamente, los virus son inevitables. Efectivamente, los virus son inevitables.